Buenos días, buenos días fríos, está bien frío, ya voy en camino a lo de los exámenes de sangre y a ver como me va, ay que hermoso perro, bien bonito, no me hice nada en las señas, no me juzguen, no me bajé esto, bien, pues ya me los hice, ay si me lastimó y luego le dije, ay tienes la mano bien suavecita, porque les digo, a mi no me gusta hacer sentir mal a nadie, me gusta al contrario que se sientan bien y me dice, ay muchas gracias, lo voy a recibir como un complemento y dije, que bonito, o sea, si yo le hubiera dicho, ay me lastimaste o ten cuidado o algo así, le hubiera arruinado su día, bueno no arruinado, pero ya lo hubiera hecho sentir mal, en cambio de esa forma, pues nos hace sentir bien y no sé, yo siempre he dicho que, que la lengua tiene tanto poder y pues hay que utilizarla para hacer el bien y ahora sí ya, me tomo mi café, ayer que hablé me dijeron que no era necesario que hiciera fasting, pero, pues yo lo hice como quiera, ni siquiera mi café les digo, me tomé, ahorita me lo traje bien calientito, no lo hice de la maquinita que mi amiga no en mi medio, lo hice del Nescafé, o sea así, soluble, y ya, uy está bien caliente y no me quedó tan bueno porque como no lo probé ay no tengo gas, llegaré, llegaré hasta allá amiguitas, pues que se creen que, ay, que ya vine aquí a hacerme las uñas, pero me traje mis chanclas porque luego me, la chanita me regaña, me dice, ¿por qué no traje chanclas? y ya hasta miedo me da el puro bling bling después ya terminamos de hacernos las uñas, me las hice rositas de las manos y de los pies, me las hice azulitas porque quería azul y comenzaron por mis pies dije, no, mejor me las voy a hacer rosita y me las terminé haciendo rosa en las manos ya no sé de qué combina y ahorita vamos a ir a comer que ya nos dio hambre cuando nos levantamos temprano, bueno, ya siempre se levanta temprano, pero ya son las doce y media y vamos a ir al Thai food pero uno que está por aquí, por donde vive casi mi mami y lo hacen muy rico entonces, sí, vamos para allá y ya de ahí me voy a ir a la casa a hacer mis mandados, ya me fueron a cortar la yarda el jardincito, ya me fueron a limpiar la alberca y ahorita a ver qué es lo que llego a hacer y yo creo que si al ratito nos vamos a ir a bueno, me voy a ir a comer con mis amigos Ana y Mario uy, ya tienen mucho que no los veo y este día los extraño y pues mañana también me voy de vaga ay, necesito comprar una bolsa de regalo ahorita voy a pasar por una bolsa de regalo y sí, se me antojó mucho el pollito de aquí, mucho con muchas verduritas ok, amigas, voy a bajar mis plantitas y también fui por mi... córrele, vamos vente, córrele lo dejé afuera, se me olvidó miren, me cortaron mi pasto y ahora sí lo deja vente, córrele lo dejaron bonito y me cortaron esta parte, pero miren hasta limpió, no, qué diferencia nada más que le voy a decir que me corte estos miren, aquí los cuadró, todo lo cuadró no, no, no si la gente viene hecha en todos lados ese lo voy a pasar ahorita para el garaje porque está muy grande para ese pedacito bendita bebé, bendita bebé bendita bebé, bendita bebé miren miren todas las que compré bien baratas y aquí traigo mi medicina me cortan y después llegué desde hace rato nada más que me puse a me puse a descombrar un poquito afuera bien y bonito me dejó el chavo estoy muy contenta y colgué ya mis plantitas mis florecitas y se ve bien muy tanto se los voy a mostrar y eso ahorita me ayuda muchísimo ahorita lo que voy a hacer me voy a bañar porque si voy a ir con mis amigos estaba pensando dije no ahorita lo que más necesito es distraerme porque si no aquí me acabo con el pensamiento y mi mente es muy traicionera amigas nada más estoy aquí pensando y buscando en internet que ya me acabé el internet con lo de las enfermedades y mi cabeza empieza a creérselas y empiezo a sentir más síntomas y digo no hombre cómo es poderosa la mente cómo te friega o te ayuda entonces le dije no sí vámonos y pues sí miren lo que me encontré me encontré amiga me siento tan torpe de las manos miren voy a ver si me gusta o no pero miren es de limoncitos y pareciera que fuera de la misma me costó 17 dólares déjenme creo que sí también le compré estos platitos que son de plástico muy bueno miren miren nada más compré estas bolsas que son 6 por 7 dólares y me gustaron para ponerle ahorita el regalo a mi amiga no sé si estoy viendo a ver si si vienen grandes me gustó mucho y estaba buscando otra a ella le gusta mucho el color rosa y estaba buscando otra para mi amiga Brenda porque también fue su cumpleaños y obviamente le voy a celebrar su vida que yo la quiero con todo mi corazón pero miren miren qué bonita pero sé que esto es como que más para para Alicia miren y es un pastelito no crean si también si me vuelvo a encontrar más las voy a comprar porque esto siento que es un regalo un regalo bonito en TJ Maxx y fui a Home Goods y tampoco es todo pero algún día me la voy a volver a encontrar todavía no la puedo regresar mejor ahorita le calo voy a guardar este me compré estos cachitos y fue todo fijas las tres sotototas enormes en H.E.V. 97 centavos me la voy a empezar a tomar desde el sábado mañana no porque voy a manejar y el sábado no el sábado me va a llevar mi amiga Linda miren el llavero que me encargué amiga simula ser un teléfono y mi marca hablando y dice la llamada que desearía que me hiciera de los dos lados le voy a dar una buena barrida a mi piso que está bien cochino porque como ha estado lloviendo no hay mucha oh les voy a enseñar el rosal blanco amigas tengo que plantar el otro el rosal blanco dio de botones miren de flores miren oh my god vean nada más esto miren miren cuánta rosa dio demasiada saben que el otro si lo voy a tener que plantar aquí porque allá no me gusta y miren poco a poquito voy llenando mi jardincito ya no pienso comprar más la verdad si acaso otros tres o cuatro rosales pero es todo y miren estas se ven bien bonitas las compré en Ichibi bien baratas nueve dólares miren y acá también le puse no sé no sé dónde poner estas poco a poquito se me va a ir prendiendo el cerebro miren todas estas las compré y tengo que fertilizar mi mi pasto ahí va ahí va poco a poquito amiguitas pues ya voy en camino con mis amigos Anaí y Mario comí mucho hace rato porque como sabía que iba a venir con mis amigos pero bueno sí comí y normalmente nada más me echó una comida al día y ahorita me siento pecadora aunque la gente piense que como mucho no como mucho se me antoja se me antoja como como un taquito de fajita o unos nachos así como le gustaban a mi marxito como si tengan tacos de pescado con un chilito jalapeña ay a ver se me antoja o con un chilito con un chilito se hace y se me antoja así a ver mejor me voy a pedir eso y bueno sí espero no tardarme y a tardar mucho se me olvidó prenderles la luz a mis perritos pero como tengo la lámpara esa de neón esa avienta mucha luz si tengo la que nos da en el en la foto de mi esposo y la mía perdón la mía esa avienta también mucha luz pero en el cuarto no deje nada nada prendido y ahora me voy con el pendiente pero bueno entonces pues llegué aquí pero no sé si este sea estacionamiento creo que no pero no hay ahí lo voy a dejar a ver díganme ustedes que este es estacionamiento miren amigas los puse afuera y me da risa que los dos porque Daisy nunca está moviendo la cola y así se comporta así se comporta mi bebé y bebé y chiquitita de mami chiquitita de mami ¿dónde están mis bebés? no ya les di de comer amigas como están bendecido viernes ya viernes santo de hecho que todos todos los lunes todos los días deben de ser santos sí sí ya voy en camino con mi amiga su cumpleaños pero está súper lejos como a una hora yo creo de aquí voy a pasar por mi mami y ya de de ahí nos vamos y pues ¿qué creen? si ven que me fui a hacer las uñas ayer ya se me está despostillando esta ahorita voy a pasar bueno de regreso voy a pasar y le voy a decir que qué onda y sí ayer ya no les grabé me regresé como eso de las 10 más o menos pero me la pasé bien a gusto comí hasta lo que no vi bien rico me desperté como a las 7 y media más o menos y y pues sí bendito Dios que me permitió dormir bien rico y ya nada más estoy esperando los resultados de los estudios no sé si aquí es tan rápido como en México ya ven que en México al otro día como ya estaban no en la misma noche y a ver qué qué es lo que arrojan y pues nada amigas que tengan un día bendecido y ahorita les grabo miren los rosales de su casa que así voy a poner se ven bien bonitos vean nada más cómo nos recibe esta Alicia vean qué delicia y mi mami mire bien saludable echándole a los chips qué barbaridad está bien rica miren el que está haciendo esta Alicia es una corbatita no es una camisita con corbatita sí se ve bien rico Alicia pues yo les voy a presumir otra vez tu casa ya habíamos venido aquí chicas pero vean qué bonita le digo que me tiene que ir a ayudar a decorar mi casa ahorita les voy a presumir más amiguitas pues ya me subí aquí vean qué bonito oh my god aquí tiene otra sala no sí me la voy a llevar a que me ayude miren nada más me la voy a dar he was a score on a mountain waiting for a sign of rain hard horse with his head down devoted to a way of being but he broke wide open like a burning spring with a divine potion made of love and pain he was really living qué piensan la casa ciudad está bonita sí ya me hagan no inventen amigas vean hizo michiotes huelen delicioso alicia miren amigas los patitos qué hermosos qué bonitos vean qué padre está aquí bien calladito y miren bien rico qué bonito aquí también tienen cielo bonito oh pues miren miren lo que nos vamos a echar aquí humildemente arrocito con vegetales y pollito los michiotes los hizo de pollito miren yo creo que así miren nada más esto qué delicia va como amiguitas pues ya voy en camino ya voy de regreso a mi casa ya ya nos las pasamos súper bien la verdad que esta alicia es una súper anfitriona y comimos delicioso jugamos un ratito lotería partimos el pastel y lo bueno que de venida no había casi tráfico amigas o sea bien poquitito y llegamos rápido ya pasé a dejar a mi mami pues ya unos 10 minutos estoy en mi casa primero 10 así que sí me dio dos me dio unos michiotes mi amiga para traerme para comérmelos al rato conocí a varias de sus amigas y me cayeron súper súper bien y de hecho y de hecho creo que ya estaban a ver mis videos y pues nada amigas ahorita los veo en la casa pues ya no les enseñé mis espérenme 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 ya no les enseñé miren mis chanclas bien bonitas amiguitas y miren la bolsa que estoy usando decidí quedármela porque pues no se vendía y dije bueno me la quedo y la amo me gusta mucho mucho esta bolsa se me hace muy no sé muy yo o sea porque está pequeñita lo dorado lo dorado me encanta la cinta lo hace como que más casual si no quieres casual le quitas la cinta y con la cadena se va a ir se ve súper elegante y sí decidí quedármela y miren toda la morralla que me traje de la lotería y todavía me traje unos cambiecitos lo que voy a hacer amigas a limpiar mi piso la verdad no tengo ganas me siento como cansada como no sé como rara pues y me llegó un de tiktok que tengo que hacer también el video de dos cosas un masajeador de cuello ahorita me lo voy a poner porque el cuello aquí atrás aquí en la nuca tengo una pesadez tremenda entonces me lo voy a hacer les digo que me la pasé bien bonito amigas dejen ir por mi michote que me baje y no no me acordaba que lo traje que me había comprado mi cobija rosita les había enseñado que me compre mi cobija rosita me costó veinticinco dólares son mis michotes mañana me los voy a comer el barbie le trajeron este café que es de de italia creo que se lo trajeron pero no no toma café ella entonces me lo dio mañana me voy a hacer uno y me dio esta pasta y mi bella y mi bella o yuki que se me olvidó pasarla ella una vez me hizo el cabello y miren nada más que vive súper lejos también y me regaló este aceitito de polmich me regaló este de olaplex que es para tonificar el color del cabello me encantó me encantó miren me regaló este que es de la marca joico k-pack color miren estas vienen de parte de su nena estas me las he hecho se ven bien monitos se ven bien monitos amigas me gustaron se ven bien monitos mañana me los voy a poner ahorita ya siento las orejas calientes y pues ya me puse sudadera y las pillamos miren este es el del cuello amigas pues ya le estoy adelantando a mi video nada más que creo que ya se cargó esto y ahora 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 si me pongo oh my god oh my god ahorita ahorita no me hablen por favor oh my god pero siento que no me lo puse de nuevo oh my god esta es una chulada miren amigas pueden hacerlo caliente también y miren más que no me lo pongo no me lo he puesto bien pero hasta así y te ayuda ay ahí es donde me duele ahorita me voy a medir otra vez el vestido a ver si no ya me queda chico porque como el lente pero así chulo voy hasta pastel ay me encantó amigas si me siguen en tiktok ahí lo voy a poner porque ahí es donde me lo mandaron pues dicen pues dicen que la naranja tiene mucho calcio no miren este chile está ajá quien me lo dio roger sí ¡Ya! ¡Te hicimos el baño! ¡Córrele! Y ahorita va a ser un montón Saqué mis tenis Y ahorita va a ser un montón, pero es bien necio ¡Ay! Y si no salgo, híjole, esta se me está muriendo Bien Se la baña ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!